bueno vaya jornadas de liga que tenemos adri que son tremendas ayer comenté el granada real sociedad por cierto esta tarde en el canal aquí en mundo maldini vais a tener un vídeo analizando a la real porque la real igual que hay granada son las grandes revelaciones del campeonato ayer comente el partido granada real sociedad y la verdad que tuvo muchas cosas que comentar ese partido y quiero hacer una reflexión sobre este granada y sobre esta real sociedad que muchos me decís que hablo solo de madrid barça cosa que no es así pero 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 quiero hablar bien de la real sociedad de cómo está el equipo de imán oles etcétera etcétera pero antes eso va a ser esta tarde ahora mismo yo creo que me he levantado con ganas de grabar con mi querido adri aquí estamos que me dice que por cierto que el sol que da mucho el sol lo que pasa que el sol le refleja mucho dice que no dice que está bien pero que a veces queda en fin pero es un genio entonces con su cámara y bueno hay la liga trae muchas muchas alegrías por supuesto pero también decepciones y venía pensando según llegábamos aquí cuáles son las grandes decepciones del campeonato de liga las decepciones de este campeonato hasta ahora y son cuatro jugadores hay cuatro jugadores que para mí son las cuatro grandes decepciones hasta ahora del campeonato por supuesto que tienen tienen tiempo para darle la vuelta a la tortilla pero no va a ser fácil que lo consigan estos cuatro jugadores obviamente las grandes decepciones pues son de jugadores que se puede esperar bastante más y lógicamente es de los equipos grandes vamos a hablar de los tres grandes candidatos al título del barça del madrid al atlético de madrid para mí estos tres equipos tienen a las cuatro decepciones hablando individualmente del campeonato y voy a ir por orden de más a menos decepción para mí o de menos a más decepción para mí la la cuarta decepción para mí está siendo diego costa a ver diego costa yo esperaba mucho más de diego costa en este inicio de campeonato verdad que ha tenido problemas de lesiones pero hasta ahora el nivel de diego costa es es muy pobre es muy muy pobre realmente es es muy pobre para lo que él para lo que él hace o sea le marcó un gol al mallorca ya no lo digo por el penalti que falló el pasado fin de semana contra el sevilla porque un penalti al final lo falla que lo tira un penalti no no creo que deba condicionar la opinión sobre sobre un jugador fallar un penalti pero yo creo que anímicamente está mal físicamente está mal o por lo menos le veo bastante mal bastante deficiente físicamente yo los partidos que he hecho del atleti en que he hecho varios ya en el guanda y se le nota realmente que física en la champions también hecho alguno de hecho voy a comentar pasado mañana el everkusen atlético de madrid movistar digo que se le ve físicamente mal llega tarde a todo y un jugador con él necesita estar físicamente al cien por cien para ser el guerrillero que es la intensidad con la que juega el trabajo que hace el desgaste para los centrales que hace y ya no sólo y lógicamente está mal y el hecho de estar tan mal físicamente le perjudica muchísimo para el nivel goleador paupérrimo nivel nivel goleador de diego costa hasta ahora francamente esa es la realidad es esa y hay que decirlo así hasta el punto de que el cholo ha aprobado a los dos delanteros juntos a morata y a diego costa y ya que morata tampoco está bien tampoco está bien pero creo que está incluso algo mejor que diego costa creo que al final se ha decantado por jugar sólo con un delantero y yo tengo la sensación de que diego costa si se recupera lo dije el otro día va a estar por encima de morata para estar porque me parece que tiene más registros que tiene más cosas para el fútbol del cholo pero ahora mismo la cuarta grande excepción del campeonato es diego costa la tercera gran decepción del campeonato de momento para mí es isco decepción absoluta lo de isco he comentado con muchas veces que da la sensación de que o mejora drásticamente o ya no está para el nivel del real madrid y fíjate que es un futbolista que tiene talento de sobra para ser un auténtico fenómeno un auténtico fenómeno en el fútbol español porque lo ha sido realmente yo es primeros partidos en el málaga por ejemplo en el valencia y luego tuvo ya lleva bastante bastantes años en el real madrid en el que durante varias etapas ha sido titular indiscutible disco pero ahora mismo está está mal está mal realmente no tiene sitio en el 11 y eso ha tenido también un bajón físico y yo creo que el fútbol de disco no ha sido del todo capaz de adaptarse a las necesidades del equipo muchas veces porque es que es un jugador que por por su propia forma de jugar muchas veces lo que hace es que ralentiza el juego porque es un jugador bastante individualista es así es la realidad es un futbolista que a veces suba demasiado el balón toca demasiado el balón y eso a veces le ha perjudicado bastante y creo que estaba superando ese problema están empezando a mejorar a jugar con mucha más velocidad en el pase pero realmente entre el mundial de rusia que yo creo que digamos que en el fútbol que hizo españa en el mundial de rusia al final isco volvió otra vez un poco a las andadas esas de tocar mucho tocar mucho poca verticalidad y realmente y luego que físicamente está también bastante mal porque realmente está bastante mal aunque está mejorando un poquito pero está bastante mal ahora mismo está fuera de lo que es el juego del madrid o sea ahora mismo el otro día por ejemplo yo comenté el partido movistar el real madrid y el real betis el empate a cero y hay un momento del partido que comenté dije bueno el madrid está atascado está lento porque estaba lentísimo el equipo pero lentísimo y puede puede salir disco para intentar mover un poquito el árbol no para buscar un jugador más que juegue cerca del interior o más en la media punta cambiando el dibujo un 4-2-3-1 y no le sacó ciudad no sacó ciudad porque no le ve pues no le ve porque no estáis cosa de una decepción absolutamente enorme la de isco en este en este inicio de campeonato para él una lástima y para la selección española y por supuesto para el real madrid porque creo que es un jugador el madrid que ha dejado marchar a ceballos que es un jugador que vamos no tengo la más mínima duda que sería titular en el madrid o por lo menos tendría muchos minutos en el madrid pero muchísimos minutos en el madrid tal y como está modric ahora mismo por ejemplo está jugando valverde que es otro estilo es verdad pero isco lo tenía tenía una posibilidad real de volverse a hacer como si no titular indiscutible sin jugar muchísimo y por su propio demérito no lo está haciendo la segunda gran decepción del campeonato hasta ahora es gareth bale por supuesto gareth bale estáis pensándolo todos que es gareth bale como no va a ser la segunda gran decepción del campeonato gareth bale empieza como titular el campeonato por las circunstancias está a punto de marcharse todos lo sabemos que si china que si tal al final se queda y entre los descartes del madrid y alguna lesión y tal empieza siendo titular en la temporada y marca dos goles en villarreal ese partido también lo comenté yo en el madrigal recuerdo en directo perfectamente en el estadio marca dos goles jugando en la derecha que no insisto para mí no es su posición pero bueno cuando la derecha hace dos goles y es un futbolista que poco a poco ha ido a menos ha ido a menos y ahora mismo pues otra vez está fuera prácticamente de los planes de del equipo te pasa una pequeña lesión una adaptación nula al equipo absolutamente nula la adaptación al equipo y se está perdiendo un jugador con unas condiciones muy específicas porque el fútbol también muchas veces es un juego de especialistas y bale tiene un registro muy muy de especialista que no tiene otro jugador del madrid que es la velocidad punta realmente la la verticalidad extrema porque podéis decir no a vinicio es un jugador que tiene verticalidad la tiene pero la verticalidad extrema realmente la tiene la tiene bale jugando ya sea por la derecha por la izquierda con espacio por delante ahí es un jugador devastador es un futbolista que realmente es único en eso y esas condiciones no ha terminado de explotar las me vais a decir si es verdad que ha marcado goles importante a ver yo a ver le sigo viendo fuera del madrid lo que sabe con bale la calle de serona nos vamos a meter por aquí por aquí no se han metido estos chalecitos aquí en alcalá tenemos que podemos podemos que yo un chale de estos tío para para hacer el plató no de adri a ver si se vende alguno bueno en fin no creo por aquí la gente aquí no sé no aquí esto tiene este salida esto está como estamos convocados de hill sin salida macho pero vamos sin salida literal o sea sin salida literal y aquí a ver cómo damos la vuelta aquí tío bueno la daremos no eso pensará bale de alguna forma ya encauzaré mi carrera pero el tema es que dónde la van a encauzar oye pues no vamos a ir tan fácil estamos como veis no vamos a salir tan fácil de aquí adri te lo digo en serio macho a ver si no rayo el coche que sería interesante sería interesante tampoco pegarme bueno mientras mientras hacemos las maniobras vamos con el la gran decepción del campeonato hasta ahora con la excepción soy yo que me he metido en la calle sin salida y no soy capaz ni salir de aquí eso para empezar pero hablando de fútbol futbolísticamente hablando de la liga la gran decepción saldremos es me voy a parar antoine griezmann si antoine griezmann pues a un vecino y todo yo no sé si estamos diciendo que hacemos aquí no venga vámonos antoine griezmann para mí es la gran decepción del campeonato hasta ahora ha tenido oportunidades ha sido titular en varias posiciones primero en la gran decepción porque porque isco ya estaba en el madrid porque bel ya estaba en el madrid porque de costa ya estaba en el atleti griezmann es el fichaje es uno de los de los fichajes del verano sino el fichaje del verano realmente después de todo lo que pasó primer año que no puede ir al barça al final se queda en el atleti a última hora fichaje archimillonario con toda la polémica que le ha envuelto etcétera etcétera que es igual total que griezmann llega al barça y griezmann de momento de momento no está funcionando en el barça hasta el punto de que yo pienso y lo he dicho más de una vez a mí me da la sensación de que valverde no confía en él realmente la acaba poniendo porque bueno porque el talento tiene para esperar a ver si por fin explota pero entre que griezmann no tiene el sitio en el equipo en cuanto a la posición porque el barça juega 4-3-3 y en el 4-3-3 suárez de nueve meses y con libertad un poquito por la derecha y en la izquierda griezmann y para jugar la izquierda valverde prefiere un extremo y para extremo tienen su fati tiene de embele esa es la realidad es esa bien partiendo de esa base bueno pues poner a griezmann sabiendo que bueno tienes a jordi alba que te llega por la banda entre griezmann se va un poquito más por dentro y ya es otro tipo de juego distinto más combinativo pero realmente tampoco en eso está funcionando bien griezmann ha hecho un buen partido que fue contra el betis que juego de falso 9 y pare usted de contar y pare usted de contar antoine griezmann una de las grandes estrellas del fútbol mundial que peleó por el balón de oro hace hace dos temporadas pues para usted de contar es que no ha hecho prácticamente nada más de hecho valverde la dejó fuera del equipo más de una vez ya el otro ya le dejó fuera del 11 y bueno en eibar el único partido en el que parece que conviene un poquito más con messi también hay que decir una cosa y es que tengo la sensación de que tampoco le están ayudando mucho messi y luis suárez a griezmann en el campo eso también hay que decirlo tengo la sensación de una desconexión futbolística y entre entre suárez más messi con griezmann que no acaba de aquello no acaba de funcionar aquello es un cóctel que no acaba de funcionar y eso le está perjudicado mucha griezmann pero tampoco es sólo culpa de griezmann es perdón de messi y de suárez es fundamentalmente culpa de griezmann no está asumiendo el rol de líder del equipo y ahora con la lesión de luis suárez seguramente volverá a jugar de falso 9 que es como jugó en su único partido bueno realmente que fue ante el betis y de falso 9 tampoco me parece a mí que sea su posición porque creo que un equipo como el barça necesita jugar con un delantero centro pero por lo menos ahí podría participar un poquito más la otra opción es retrasarle y jugar más en el mediocampo en un 4-2-3-1 con un doble lo que lo que hubiera hecho si hubiera llegado al barça neymar que estoy convencido que en algún momento lo ha hecho el barça ya en algunas fases de partido que jugar con doble pivote con griezmann por delante con suárez de 9 meses en la derecha y en la izquierda ya sea de embele o a su fati me parece que esa es la única opción que le queda valverde al que por cierto veremos si le queda mucho tiempo en el barça porque el barça no termina de funcionar y ya sabemos que la ley del fútbol dice que muchas veces los entrenadores los primeros que lo pagan pero bueno eso es otra historia de la que hablaremos así que me parece a mí que la única opción que tiene valverde de explotar a griezmann y griezmann de explotar por fin en el barça al jugar ahí detrás de un delantero con un 4-2-3-1 cambiando el dibujo sacrificando a quien pues pues ya veremos bien pero bueno las cuatro grandes decepciones del campeonato hasta ahora para mí por orden ascendente el cuarto diego costa el tercero disco el segundo gareth bale y la gran decisión del campeonato de liga hasta ahora es antoine griezmann muchas gracias por estar ahí hasta el mundo maldini seguimos chao chao